¡Muy buenas noches! Nuestro invitado de hoy es un cantautor independiente que gracias a las redes sociales poco a poco ha ido tomando un lugar dentro de la música. Mi nombre es Siliana González y estos son los 15 minutos de fama de Juan Solo. ¡Bienvenidos! La verdad es que era un bebé bastante gordito, como pueden ver en las fotos de mi Instagram. Fui el primero de Juan y Leti que se casaron a niño de compromiso, o sea, porque quedaron embarazados de mí. Pues un matrimonio raro porque mi papá es del rancho, o sea, toda mi familia es de Metlalto, Yuca, Puebla, que es el último municipio que colinda con Veracruz hacia el norte. Y mi mamá pues era más bien, pues, BF, ¿no? Y como la gran ciudad de mi papá, pueblito, pueblito. Entonces, cuando me tienen a mí se van a vivir a Puebla y nos tienen a Claudia y a mí, aguantan siete años casados y luego se divorcian. Mi papá se va a vivir a Villahermosa. ¿Te afectó ahorita que mencionas el divorcio de tus papás cuando eras pequeño? Definitivamente sí, sí, es duro, es duro. Sobre todo porque creo que es difícil de entender como niño, ¿no? Hoy a los años que crezco y que también yo me casé y todo, pues entiendo las broncas que existen en una pareja, ¿no? Pero siento también que mis papás en ese momento no lo hicieron tan chido, ¿no? O sea, porque sí era como que mi papá se desaparecía y mi mamá le decía, pues no besa a tus hijos. Y al final era como que nosotros los que quedábamos en medio, ¿no? Hoy a los años que he podido platicar con ellos todo esto, me doy cuenta y los entiendo que pues no se sabe ser papá, ¿no? Tampoco hay como que hay una guía que diga, ah, cuando no te den la lana que necesitas para la escuela. Pues obviamente también como mamá me imagino sola porque me tuvo a mí de 19 y a Claudia de 21. Entonces a los 28 ya tenía dos chamacos que sacar adelante y mi papá quién sabe en dónde, ¿no? Entonces fue duro, pero por otro lado también me hizo darme cuenta de que no está en las comodidades económicas la felicidad que se pueda tener. Yo de verdad soy un tipo súper familiar que disfruta mucho estar sobre todo con sus primos, con sus tíos, con la banda. Nos carcajeamos y somos súper felices independientemente de qué momento económico esté pasando cada quien, ¿no? La verdad yo la pasé chido porque vivimos junto a casa de mi abuela, incluso todavía mis papás viven junto a casa de mi abuela. Entonces yo crecí con ellas, mi adoración. Y además de eso, mis primos vivían en la misma colonia. Eran tiempos donde se podía salir a la calle, andar en bici sin que ningún problema y de que ahorita vengo y te ibas, ya sabes, todo el rato. Y me la pasé chido. Pero antes de la música entiendo que estabas en medicina, estudiaste medicina. Yo siempre he sido alguien que le gustan los retos, ¿no? Cuando tenía 15 me metí a trabajar porque la chava con la que yo quería salir era un poco más fresilla que yo, entonces no me alcanzaba el dinero. Y en ese momento mi mamá ya se había vuelto a casar con mi padrastro, que también le digo papá, que tiene cuatro hijos. Entonces de repente éramos seis hijos en lugar de dos, ¿no? Entonces me puse a chambear y me encantó. O sea, como que era un reto para mí trabajar, estudiar y aparte hacerme tiempo para ver a la novia, ¿verdad? ¿Cuál fue ese trabajo? Trabajaba en una inmobiliaria con uno de mis tíos, sí. Y ganaba 500 pesos a la semana y llegaba yo a la secundaria, así, a la prepa. De la charla de dinero. ¿Qué quieren de desayunar? Pues eran otros tiempos, 500 pesos era una buena lana. Entonces, cuando me vi ya en segundo de prepa que tienes que elegir y tal, dije, pues quiero una carrera que sea un reto. Y escogí medicina sobre todo por eso, ¿no? Mi mamá trabajaba también en un hospital en ese momento. Era secretaria de la dirección general del hospital general en Puebla. Sí. Ves que no necesariamente estás preparado para, de las que te pudiera contar, no sé, por ejemplo, una vez llegó un torero que lo acababan de cornar así con todas las vísceras afuera, pero se salvó. Este, como te decía, pues ver muchísimos partos, que es impresionante, o sea, de verdad es un viaje, te acostumbras a verlo, pero es bastante fuerte. Entonces, creo que viví de todo, hacía uno que le habían dado un machetazo en la cabeza, entonces, o sea, cosas muy random que solamente se pueden ver en un hospital y en urgencias. Y, pues, fue difícil porque obviamente tenía sobre mí, o sentía que tenía sobre mí, las expectativas de toda mi familia por ser el primer doctor, ¿no? Y sabía que se habían hecho esfuerzos económicos también para que yo pudiera, pues, desde el uniforme y todo lo que implica que en una familia que alguien pueda salir a estudiar, ¿no? Al final decidí que no más tenía esta vida y que quería dedicarla a hacer lo que más me gustara. Y mi mamá tiene un dicho que tiene groserías, pero que he adaptado para las entrevistas, que es que solo los flojos se mueren de hambre. Entonces, cuando le dije, me dijo, te vas a morir de hambre. Y le dije, mamá, solo los flojos se mueren de hambre. Entonces, ¿te molestó porque no seguiste en la medicina? Claro, sí, porque, pues, imagínate, yo creo que los papás, ahora lo veo, ¿no? Pienso que quieren lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros desde la perspectiva de los papás es que económicamente no tengamos problemas, que nos vean felices con nuestras parejas, amor, tal, ¿sabes? Que nos vean completos, ¿no? Y desgraciadamente en este mundo capitalista, sí el dinero es una cosa importante porque, pues, nos saca de muchos apuros y todos sabemos que está mejor tener tranquilidad para pagar la renta que andarte tronando los dedos, ¿no? Entonces, sentí a ella que la música no era mi camino, pero yo empecé a, desde que agarré la música, empecé a ganar dinero de cantar y creo que eso ha hecho la diferencia, ¿no? Mucha gente luego me pregunta como, oye, ¿cómo le puedo hacer? Siempre le digo que tu pasión más grande te dé de comer. No importa si es en un cafecito y si tienes que tocar en 20 cafecitos al mes, pero que eso sea lo que te da sustento porque si no, vivir de la música lo vas a ver como algo súper lejano. Al entrar de lleno a la música fue en el 2012 que Juan Solo logró cumplir un sueño, presentarse en uno de los festivales más importantes a nivel Latinoamérica. Continuamos. Oye, después dijiste medicina no es lo mío y ya es cuando le entras a la música. Empecé estudiando medicina y cantando los viernes en un cafecito junto a un amigo con el que hacía teatro musical. Yo empecé a hacer teatro musical primero porque vi que ahí hacía teatro y mi mamá no me lo hacía tanto de jamón y podía cantar y pues ya de paso actuaba, ¿no? La actuada me daba lo mismo. Pero, pues podía cantar. Entonces, uno de mis amigos tocaba en un cafecito, lo fui a ver un día y el dueño del lugar me dijo, oye, ¿por qué no se quedan cantando juntos después del palomazo? Y desde ahí ya mi vida se convirtió en que llega el viernes porque quiero cantar. Y entonces de a poquito la medicina fue perdiendo intensidad e importancia. Empecé a tocar la guitarra también, entonces me fui acercando, acercando a la música. De cobrar nada, ¿no? O sea, teníamos un grupo de son cubano que nos pagaban 250 pesos en un café y nos tocaba de 50 pesos a cada quien. Pero no era el dinero, era que estaba viviendo mi sueño en ese momento, en ese escenario, ¿no? ¿Y cómo fue tu ingreso ya profesional? Conocí a un amigo que tenía un dueto, cuyo dueto uno de los participantes salió y yo entré en su lugar y ya tenía un manager y yo lo que más quería en mi vida era grabar un disco, ¿no? Y sentía que ahí estaba todo, la onda de la música. Entonces me fui a vivir a México, tuvimos ese dueto, nos firmó una compañía, estuvimos dos años y medio y nunca grabamos ni nada. ¿En esa disquera les prometieron un disco o de plano les dijeron? Pues, no y sí. O sea, yo creo que en todas las compañías no te lo prometen, pero como artista llegas pensando que de eso se trata, ¿no? Más bien nosotros nos desesperamos, nos peleamos y ya. Antes de que llegara nuestro momento en la compañía dijimos, no, yo ya no te aguanto ni tú a mí, entonces mejor va. Cuando el dueto se deshace, yo entro a estudiar composición a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y empiezo a trabajar en bares, entonces en uno de esos bares llegan dos, que ahora uno de ellos es mi manager. Y me va a encantar y me preguntan si tengo mis canciones, pues yo estaba estudiando composición, haciendo rolas. Y entonces empezamos a trabajar y desde el día uno me preguntaron como que si yo quería hacer una disquera y vengo saliendo de la disquera, ¿no? No quiero. Y en esta ocasión el mejor intérprete de la competencia internacional es... Juan Solo representando a México con su canción extranjera. Oye, después ya viene lo de Viña del Mar, que ingresaste a través de un casting. Fue la primera vez que salí del país con mi música. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a Viña del Mar? O sea, obviamente no tenía gran idea de cómo es Viña, ¿no? Porque al final lo veía en la tele o en YouTube y decía, pues está padre, está bonito el escenario. Pero ya la presión ahí, existe una presión fuerte de... Oye, pero ya sabes que si no les gustas a la gente te bajan, ¿no? Y entonces fue bien padre porque fue un reto importante. Definitivamente superó mis expectativas al 100%. Yo pensé que iba a cantar una vez y no, canté tres veces en el escenario de Viña. Y pues como te decía, lo padre es que cuando regresé, muchos de los medios de comunicación en México eran como, bueno, ¿y quién es este? ¿Y por qué gano una gaviota de plata? Y vamos a escucharlo. Entonces estuvo padre como poder darle la vuelta y caer a mis canciones. Entonces fue como un antes y un después, ¿no? Lo de Viña. ¿Cómo fue el regreso a México después ya de... Estuvo padre porque empecé a vivir cosas a las que yo no estaba, pero ni cerca de estar acostumbrado, como que pidieran una entrevista conmigo, ¿no? O sea, yo vivía casi, casi que rogándole a la banda que me entrevistara, ¿no? Incluso a mis amigos que estazaban y salían en la tele. Y llegué con mucha más, ¿cómo se dice? Pues como mucho más interés de parte de la prensa. A partir de ahí también pude sacar mi primer disco. Empecé a hacer entrevistas así de que desde temprano hasta la noche llegaba bien cansado de platicar de mi proyecto, pero muy emocionado también. Y me empecé a acercar creo que mucho más a lo que vivo ahora, a que sí se pueden hacer las cosas cuando nos comprometemos a que así sucedan. Y que al final, pues por ejemplo lo de Viña, fue un momento muy importante, un parteaguas, pero han venido muchos después. Y espero que vengan también muchísimos más que sigan transformando mi carrera y mi historia. Ya lo sé, que está prohibido enamorarse de alguien que no será más que una aventura y te fallé. Yo pago el precio de llevarte hasta la muerte en cada latido de mi corazón. ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado dentro de esta carrera en la música? Yo creo que lo difícil es no bajar la guardia, tener la paciencia suficiente, porque también nosotros quisiéramos de un momento a otro ya, ah, quiero hacer un disco, pum, ya que esté listo. Y se necesitan muchas cosas para poder alcanzar esos objetivos, que solamente son el principio del objetivo principal, que es salir de concierto y que podamos vivir en los escenarios, que por lo menos es mi lugar favorito. Entonces creo que ha sido difícil aguantar. De repente hay meses en los que te va increíble y tienes ocho conciertos, y el otro mes no tienes ni uno, ¿no? Entonces como que esos sube y bajas emocionales que vivimos los artistas, hay que aprender a manejarlos y creo que es de lo más complicado. ¿Cuál es el sueño que le falta por cumplir a Juanso? ¡Buah! Tengo muchos, pero siendo un poco mañoso te diría que poder concretar, hacer una carrera, ser un artista a largo plazo, que pueda quedarme en los escenarios, seguirme renovando, reinventando. Y te digo esto porque sé que si en lo musical estoy completo, también toda mi vida es súper feliz, ¿no? Cuando en lo musical estoy poco trabado, me llevo esa frustración para todos lados, aunque no es lo mejor. Sí, ando ahí preocupadón y todo. Entonces, si lo de mi música lo logro hacer como una carrera a largo plazo, seré siempre feliz. Yo soy Ileana González, gracias por acompañarme en una edición más de 15 Minutos de Fama. Hasta la próxima.